Hola y bienvenidos a nuestra serie de videos. Hoy vamos a continuar con nuestra aplicación de usuario. La vez anterior creamos nuestras pantallas y les dimos formato a cada una de ellas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro login. Como recuerdan, primeramente hicimos un login viendo la condicional y en caso del signo, enviábamos un felicidades. Ya estás logado, ¿no? Another y listo. Bienvenido a AppGuy. Si ya eres un usuario experimentado, este video es para ti. En este tutorial te mostraremos algunas de las funciones avanzadas de nuestra plataforma. Sin embargo, si aún no estás familiarizado con las funciones básicas de AppGuy y deseas aprender de cero, te recomendamos visitar nuestra academia AppGuy. Encontrarás un enlace en la descripción del video para acceder a los tutoriales de iniciación. En este video también te mostraremos cómo utilizar algunas de las funciones populares de AppGuy. Si tienes alguna duda sobre algunas de estas funciones, en la descripción del video encontrarás enlaces a videos específicos que explican cada función en detalle. Y también encontrarás en el video enlaces a contenidos referentes al tema. Recuerda, este video es solo una parte de nuestra serie de videotutoriales AppGuy. Si deseas comenzar desde el principio, en la descripción del video encontrarás enlaces a nuestra playlist completa. ¡Empecemos! Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar un Walltruth, que es súper importantísimo, para cuando nuestro usuario va a ingresar por primera vez. Vamos a agregar una pantalla en blanco aquí. Y este Walltruth no tiene que tener más que simplemente igual. Vamos a ponerle un contenedor primero que abarque el 100%. Le vamos a ponerle fondo. Vamos a ponerle un fondito. Le vamos a poner un contenedor que abarque el 100%. Y listo. Dentro le vamos a poner un swiper. Bueno, nuestro swiper va a abarcar el 100% de la pantalla. Y por último, este swiper vamos a ponerle una imagen. Vamos a decirle que la contenga. Y vamos a decirle, vamos a darle texto. Aquí ustedes pueden poner lo que quieran. El swiper es como una introducción, pero muy mini. Y le vamos a poner solicita viajes desde donde quiera que estés. Y al swiper le pueden agregar más ventanas. Es como si tuviéramos una para deslizar ventanas. Le da clic aquí y se agrega una segunda ventana. En mi caso lo voy a dejar con una sola ventana para no extendernos tanto. Pero ustedes pueden agregarle las ventanas que quieran. Voy a dejar, le voy a quitar aquí las... Y le voy a agregar un botón. Con la separación de unos 50. Y le voy a decir que mida unos 80. Y aquí le vamos a agregar un colorcito verde para que le diferencie. Y en el texto le vamos a poner iniciar. Vamos a ver un poquito más en el texto para que se distingue. Y la moña del contenedor lo nos... Perfectísimo. Entonces, una vez que iniciamos debemos de mandarla a la pantalla home. A diferencia del conductor, el usuario no necesita tener una pantalla de usuarios que se registra directamente. Los mandamos a pedir el servicio directamente, ¿vale? Entonces aquí le vamos a registrar home. Y vamos a ponerle... Les vamos a poner un mapita. Vamos a ver cómo la aplicación tipo Uber. Según yo, hay que ponerle... Bueno, ahorita vemos cómo es la de Uber. Lo que vamos a hacer ahora es que aquí necesitamos dos cosas. Nuestra función de redireccionar. Obviamente aquí nuestro usuario no tiene información. Entonces cuando haga un success, vamos a guardar la información de nuestro usuario con un save data. ¿Vale? Vamos a dar clic aquí y nada más tenemos Driver, Driver Tracking y Driver Vehicle. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una colección de nuestro user. Llegamos. Muy bien. Y ahora vamos a agregarle el user inme. Vamos a agregar toda la información de nuestro user. Aquí hay que poner el current user ID. Inmej del usuario, su nombre, name, call, el teléfono. ¿Qué más se agregó? Bueno, aquí podemos ir haciendo referencia a todo ello. Tenemos el de email, phone, a submin. Y me parece que sería todo. Me parece que sí. Main, phone, password. Y vamos a manejarle un status. Ahorita, al igual que nuestra aplicación del conductor, nuestro usuario lo tenemos que dirigir a lo que es el WorldTruth. Este va a ser su status porque es nuevo. Entonces, el status va a pasar a llamarse WorldTruth. Una vez guardemos esta información, es importante que lo seteemos. Recuerden que seteamos la propiedad de nuestro objeto. Lo vamos a hacer con el mismo uproces que teníamos en el app de conductor. Vamos a poner aquí. Ya tenemos el setPropieToModify. ¿Y cómo vamos a sentiar esta data? Bueno, vamos a agregar el setPropie, data6. Y aquí, como no tenemos todavía creado una propiedad, o sea, vamos a guardar diferentes propiedades. Hay que guardarlas cada hora. Pero estas deben de llamarse igual que como las hacemos en la base de datos. Tenemos ebay y le enviamos el email del usuario, ¿vale? Lo copio. Y en esta nueva me traigo el de atrás. Tenemos name, name. E incluso les voy a poner unos nombres para no perderme el nombre. Name, name. Y me hace falta font y status, ¿no? Voy a recuperar aquí. Luego para acá. Y ya tendría dos. Aquí voy a poner que es font. Y no alcanzamos a verlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a bajarlos un poquito así. Ya. Ya buscamos font. Status. Status. Y vamos a pegarle el walltruth, ¿no? Una vez esto, lo que vamos a hacer es, vamos a enviar el onFinish. Vamos a hacer un replace screen a nuestra pantalla de page 4, que es la del walltruth, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer una función de redirección, igual que la teníamos en el conductor. Pero bueno, no es necesario ponerla aquí, ya que sabemos que aquí forzosamente debe de traspasar y irse hacia walltruth. Entonces, una vez ya estemos en walltruth, lo que debemos hacer es que cuando le demos iniciar, vamos a hacer un save data nuevamente. Vamos a hacer user. Por bien, user id. Y el status. El status va a pasar a activo. En esto, vamos a ponerle accepted, que es como el que tenemos por default, ¿no? Para el link conductor. Hay que procurar que todos nuestros, normalmente nuestros status y todo eso sean los. Una vez sea accepted, voy a cambiar la propiedad app. Nos hace falta crear la base de datos aquí de users. Le vamos a poner dos y un bajos. Le vamos a poner user, ¿no? User. Voy a crear otra. Esta es general de mis users. Voy a crear otra. A tres y un bajos. Le voy a poner user data. Entonces, aquí tengo que mandar a llamarla de user data. Es donde va a estar la información de un usuario normalmente. Y la propiedad de status. Pasar a aceptar va. Y de ahí vamos a hacer ya el replace a lo que es la page 4. Pero, perdón, acá me equivoqué. El replace es a la page 4, a la page 3, ¿no? Excelente. Entonces, una vez hecho el replace ya a la page 3, lo único que nos queda es este... Ah, sí, aquí luce a la page 3, pero nos hace falta setear la información a la app data. Entonces, aquí le vamos a poner setup value. Y lo que nos devuelve a nuestro último set property to object, vamos a devolverlo a la app data, ¿va? Bueno, acá cuando guardemos, hay que devolverlo con setup data, setup value, a la de users data. Aquí hay que decirle que ese es el status, ¿no? Y por último, vamos a crear aquí el login de redirección. Cuando cargamos tenemos el icono. Y en el splash, tenemos el set time. Hace el replace screen directo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un islogging. Y si no está loggeado, entonces que haga el complete normal. Y si sí está loggeado, ahora tiene que hacerlo de la pantalla de... Vamos a hacer este pequeño process. Vamos a poner redirección de usuario, bueno, redirección. Y vamos a ponerle título, ¿no? Dirección del status del user. A diferencia del conductor, este va a tener menos status. Pero también podemos bloquearlo en caso de que llegue a ser algo malicioso o algo, ¿no? Pero primero vamos a trabajar con el de accepted. Voy a bajar con accepted. Con el de walltruth. ¿Por qué walltruth? Porque a lo mejor nunca terminó el walltruth, ¿no? Entonces, no se interesa. Entonces, vamos a hacer un get data. Y vamos a traerle información del user. Perfecto. Y vamos a ponerle user data. Y lo primero que necesitamos hacer en él. También es setear esta información en nuestra variable de página. Perdón, variable de aplicación. Y después vamos a hacer ya lo que son nuestros values and values, ¿no? Vamos a hacer un switch. Que nos diga del user data. O sea, la propiedad de status. Y vamos a decirle que en caso de que sea walltruth. Y podemos tener otras propiedades como en viaje, en curso. También hay que agregarle uso al conductor como en nuestro viaje. Entonces, estas no van a ser las únicas. Pero vamos a ir agregándolas poco a poco durante el transcurso de... Entonces, vamos a darle click aquí. Y cuando sea aceptado, va a salir por el callback de accepted. Cuando sea walltruth, va a salir por el de walltruth. Y cuando sea default, vamos a mandarlo al registration. O sea, tiene que... No, bueno, aquí a diferencia del otro, no. Entonces, vamos a darle un error. Que no tiene algo paso. Vamos a crear nuestro error. Esto no debería de ocurrir, pero podría pasar. Listo, ya tenemos nuestros callbacks. Vamos a agregarlo aquí. Es de redirección. Y ya. ¿Por qué se podría mandar a llamar el error? Porque, por ejemplo, yo que hice mi inicio de sesión ya. Y no tengo el status. Entonces, aunque... Aunque esté... Esté logueado. Bueno, es más, no lo mandamos por error. Bueno, sí, ahorita les digo por qué. Se va a autocorregir el error. Vamos a mandar a la page 2. Yo voy a mandar a la page 3. A la page 4. Yo voy a mandar a la page 3. Ahora, ¿por qué autocorregir el error? Nuestro usuario ya inició sesión. ¿Vale? Pero no tiene un status. Entonces, ¿cómo podemos corregir este error? Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un save data. Podemos copiarnos lo que ya tenemos acá. Esto de aquí. Lo copiamos. Lo ponemos para acá. Y hasta lo podemos poner en su proceso de redirección directamente. Lo vamos a eliminar. Ya no vamos a mandar el error. Si está por default, le vamos a asignar este. Pero lo vamos a cambiar por el de wallchut. Status wallchut. Aquí el user data no tiene nada. Entonces. Ah, bueno. Sí tiene. Vamos a traernos acá. El setup value. Lo vamos a asetear. Y en vez de replace. Le vamos a mandar el callback de wallchut. Porque lo que hizo fue que le reasignó el status. Que es lo que está identificando. ¿Vale? Sería importante verificar si tiene información o no. Pero bueno. No debería de ocurrir ese caso o este error. Una vez que se registre. Debería de guardar el link. Pero pues podría pasar. Entonces estar atentos a eso. Y poder hacer la conexión. Y deberíamos de poder hacer un loggeo a link. O sea, comprobarlo. Y como recordarán. La vez pasada. Yo ya me había loggeado. Y no pusimos el redirect que aquí en login. Entonces vamos a agregarlo. Y cuando damos el onpress. Haga un login. Le enviamos el email. Que es el primero. Y le enviamos el password que es el segundo. Y hacemos el redirect en login. Decirle que me envíe una alerta. En caso de que mi credencial sea invalida. Y vamos a echarle un error login. Y se llega por acá. Pueden que los callbacks deberíamos de llenarlos de información. En la mayoría de sus casos. Para saber por qué el callback se va. Nosotros siempre decimos. Ah, debe irse por flux. Pero no tomamos en cuenta que puede ocurrir un error o algo. Entonces siempre damos por hecho. Que a fuerzas veces por donde se debe de ir. Pero podría estar tomando otro camino. Siempre es bueno poner una alerta o algo. Que nos indique que se está yendo por allá. Vamos a ponerle los replaces adecuados. De la page 4. Vamos a agregar el wallshot a la page 3. Y el error lo vamos a dejar mientras así. Entonces, listo. Ya tenemos nuestra página. Voy a dar refresh. Ya teníamos un usuario creado en la versión anterior. Entonces, será prueba. 1alp1 arroba prueba.com Y la contraseña. No la estamos loggeando. Y listo. Ya no es el guardón. Si se dan cuenta, nos dejó iniciar sesión directamente. ¿Vale? A pesar de que apenas acabamos de agregarle la información del usuario y todo. Esta nos redirigió para acá. ¿Va? Entonces, es súper importantísimo que agregamos este tipo de información. ¿Saben qué faltó aquí? Es importante porque si el usuario no tenía nada guardado. Hay que validar que le hayamos guardado la información. Vamos a tomar lo que tenemos aquí en el current user ID guardado. El name. El font, ¿no? Vamos. Muy bien. Entonces, listo. Así funciona nuestra red dirección. Y acá igual. ¿Vale? Igual lo voy a volver a decirle que lo guarde. Como una triple validación. En mi caso no está guardado. ¿Vale? Y así ya ha valido que lo guarde correctamente, ¿no? Entonces voy a darle refresh. Y ya. Ahora me manda ya la pantalla inicial. ¿Vale? Ahora si yo le doy aquí a iniciar. Me manda a la pantalla 4. Que es donde crearemos nuestra pantalla inicial. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio. AppHight. La plataforma donde puedes crear aplicaciones. Sin escribir código. No te pierdas los próximos capítulos. De esta serie de videos. Sobre crear una app tipo Uber. No olvides suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Si tienes dudas de lo aprendido. Escríbenos en los distintos medios de soporte. Que encontrarás en la descripción del video.